Usted se baila pegadito mi primo Saludcita viejo Las cosas de mi querer Se cuecen a parte Aún con tu negra traición Voy a perdonarte Por un respeto al amor Que nació en mi pecho No voy a llorar frente a ti Bajo el mismo techo ¿Quién iba a pensar que tú Serías quien iba a matar Aquel sentimiento Si hasta con el viento me mandaba acariciar Hay cosas que yo no sé Cómo puede suceder Me duele tu infamia Más sé que me muero Si ya no te vuelvo a ver Y este es para ti chiquita Y que se le haga sangre No sé qué me va a decir Dejar pa' siempre tu vida Saber que ahora solo serás Para mi prohibida Para mi prohibida Para mi prohibida Cómo puede suceder Me duele tu infamia Más sé que me muero Si ya no te vuelvo a ver Seguimos conflaciendo mi hermano Si se baila mi primo Se llama el celoso primo Por unos ojos capé Y unos labios muy rojos Hoy ando todo al revés Y me salió lo celoso Hasta dicen por ahí Que soy un escandaloso Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrita La mía sí será De todas las más bonitas Y no la puedo dejar Ni un momentito solita A mí no me importa Que digan cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti no había nadie Quisiera sentirme Feliz y orgulloso Con la nación de primo ¡Ey! Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrita Para mí sí será De todas las más bonitas Y no la puedo dejar Ni un momentito solita A mí no me importa Que digan cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti no había nadie Quisiera sentirme Feliz y orgulloso Gracias, mi hermano Ya soporté tu ingratitud El filo de tu fría crueldad Y me aguanté Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Pero por favor No me quieras ver No me quieras ver No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame si quiera Asimilar Asimilar Que para siempre Te perdí No ves que aún Mi corazón Sigue prendido Entre las llamas Que tu olvido Me dejó Solo dame un tiempo Pero yo no creo Que dure mucho Esto que siento Hice todo lo que pudo Lastimarme Pero ahora vas A odiarme Ya verás Y ahí te va La musiquita Saludos a Marcos Pérez Y hasta la cámara Mi copa Saúl Si te encontraste un nuevo amor Te felicito Está muy bien Mas por favor Y cante ante quien Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame si quiera Asimilar Que para siempre Te perdí No ves que aún Mi corazón Sigue prendido Entre las llamas Que tu olvido Me dejó Solo dame un tiempo Que yo no creo Que dure mucho Esto que siento Hice todo lo que pudo Lastimarme Pero ahora vas A odiarme Ya verás Que calor hace Primo Cuando llegué Saqué el vestido Y corriendo Fui a buscarte Por la emoción De la sorpresa Que iba a darte Sentí morirme Cuando ya no te encontré E ingenuo E ingenuo Pues mientras yo Luchaba para darte todo Urlándote Tú hacías las cosas A tu modo Haciendo a un lado Lo que un día Te ofrecí Y para qué Si desde cuando Tú ya estás En otros brazos Y al ver que Toda mi aventura Fue un fracaso Sé que mi llanto En el vestido Y lo tiré Y para qué Me quedo aquí Todo perdido Y destrozado Hoy se repite El regreso De este alambrado Que por confiado En su paloma Se le fue Y para qué Si desde cuando Tú ya estás En otros brazos Al ver que Toda mi aventura Fue un fracaso Sé que mi llanto En el vestido Y lo tiré Y para qué Me quedo aquí Todo perdido Y destrozado Hoy se repite El regreso De este alambrado Que por confiado Su paloma Se le fue Ay, quedame mi copita Complaciéndole Con mucho gusto